Pues de la extracción de la hermandad de Adelante de Sangre vamos a hablar en los próximos minutos porque los jueves, último jueves de mes, tenemos extracción en Medina. Hablamos con el delegado de la hermandad aquí en Medina del Campo, como es Alejandro Pino. Señor Pino, buenas noches. Buenas noches, Javier. Hermandad de Adelantes, que antes se había extracción el último jueves y el primer jueves de cada mes. Y ahora solamente lo hemos dejado ya en el último jueves. Pues sí, por desgracia, el tema este de la pandemia, que influye en todo, también ha influido en la forma de planificar las extracciones. Entonces, el Centro Regional de Hemoterapia, que es quien dirige en realidad y planifica todo este tema, pues ha decidido realizar únicamente una extracción mensual. Principalmente porque hay que, en las extracciones ahora ya todo el mundo sabe que se realizan en el Centro Cultural Integrado y resulta muy engorroso tener que desinfectar todo el centro cada vez que se realiza una extracción porque hay que contar con el personal que trabaja allí en el centro, hay que tener en cuenta que ahora el centro está cogiendo las aulas de música por el tema de que en el auditorio es muy complicado poder tener a la gente y tenerla en las condiciones de seguridad que se requieren, como es el poder tener ventanas abiertas, la circulación de aire. Entonces, bueno, es muy engorroso hacerlo dos veces al mes. Por eso se ha dejado, de momento, se ha dejado en una extracción mensual. Sí, lo que me llama la atención es que estamos ahora mismo en una época que estoy escuchando cada dos por tres, que hace falta, bueno, pues sangre para los hospitales y demás y de repente hace falta más sangre menos día de extracción. Bueno, en realidad el Centro Regional de Hemoterapia aquí en Castilla y León lo que ha hecho es reforzar las salidas con la unidad móvil. Antes a lo mejor salían dos o tres veces a la semana y ahora creo que salen absolutamente todos los días. Planifican extracciones en sitios donde antes no se realizaban para evitar la escasez de sangre. Yo, desde luego, llevo todo este mes consultando diariamente las alertas y afortunadamente llevamos ya casi 15 días sin ningún tipo de alerta. Es decir, las reservas están en verde. Esto quiere decir que los donantes habituales están respondiendo con regularidad. Puede que influya también que en este pico de la pandemia todos sabemos que se han suspendido operaciones, que se han alargado las listas de espera, por desgracia. Entonces, claro, tampoco se emplea a lo mejor tanta sangre y por eso las reservas de momento continúan en verde. Pero, claro, tenemos que darnos cuenta que ahora mismo estamos bajando el pico y es probable que en muy pocas semanas o en pocos días a lo mejor se retomen ya la actividad en los quirófanos y vuelva a ser necesaria la sangre. Ahora mismo, tal y como están las cosas, cuando uno va o decide ir a donar, va con toda la garantía absoluta de no tener ningún contagio. Sí, efectivamente. O sea, se toman todas las precauciones que marcan los protocolos de seguridad y básicamente se recomienda a los donantes, por supuesto, aparte de la mascarilla que ya es obligatoria en todas partes, pues bueno, distancia de seguridad, procurar no amontonarse. Por eso suelen lanzar las alertas telefónicas que nos mandan a los donantes, suelen lanzarse de manera que a unos donantes se les convoque por la mañana y a otros por la tarde para evitar aglomeraciones. Y luego, pues por supuesto, no se emplea ningún tipo de material común, quiero decir, ni siquiera se recomienda incluso que los donantes, si puede ser, lleven, aparte del carnet de identidad, que eso ya es sabido de siempre, que lleven su propio bolígrafo para en el momento de rellenar la ficha no tener que compartir ni siquiera un bolígrafo. O sea, para evitar cualquier tipo de contacto. ¿Se ha notado que ha disminuido el número de donaciones aquí en Medina? Es decir, los propios donantes, debido a toda esta pandemia, igual dicen, mira, yo no voy por si acaso o yo no me apetece ir, tal y como están las cosas, mejor dejarlo para más adelante. Mira, me alegro que me hagas esta pregunta porque es una cosa que quería comentar. A nosotros, el Centro Regional de Hemoterapia, últimamente nos pasa los datos con cuentagotas y nos ha exigido a la Hermandad de Donantes de Sangre para poder compartir datos que los donantes rellenen cuando van a donar, aparte de la ficha hematológica de la encuesta que realiza el centro para realizar la extracción, traen, antes eso lo hubiéramos podido llevar los delegados, pero tenemos absolutamente prohibido asistir a las extracciones para evitar el tema de contagios y yo en particular más porque soy personal de riesgo. Entonces, ellos mismos traen unas fichas que son de la Hermandad de Donantes de Sangre que el donante que quiera pertenecer a la Hermandad y quiera que sus datos los maneje la Hermandad para, aparte de hacer las estadísticas, poderle comunicar el número de extracciones que lleva y todo este tema, que rellenen a mayores esa ficha. Entonces, bueno, pues es interesante los donantes que acuden a donar que rellenen, aparte del cuestionario, pues esta ficha que es de la Hermandad de Donantes de Sangre, que es para que la Hermandad de Donantes de Sangre le pueda comunicar todos los datos relativos a sus extracciones, a sus donaciones. Entonces, alguien que puede ser asintomático, no lo sabe, no se detecta hasta que no te haces ninguna prueba, pues puede ser donante de sangre y acude a donar. Por ejemplo, esto, la sangre de esta persona sería o no serviría así para nada prácticamente por... Parece ser que no hay ningún problema porque a través de la sangre no se transmite el virus. El virus se transmite a través de gotículas y se transmite a través del sistema respiratorio. Pero no hay constancia de que haya habido ningún contagio por este tema. De hecho, al principio nosotros solicitamos información a ver qué tipo de protocolos había que seguir en caso de que hubiera un problema de ese tipo. Y nos dijeron que... nos contestaron esto. Y parece ser, bueno, que el tiempo les ha dado la razón. Que no existe ningún problema porque la sangre de un contagiado se transfunda porque no hay contagio. Es más, además, era algo que quería comentar hoy. El Centro Regional de Hemoterapia está participando en la extracción de plasma para los enfermos de COVID. Es decir, este tipo de plasma lo pueden donar todas aquellas personas que hayan padecido el COVID y estén ya libres de ello y hayan transcurrido más de... entre 28 días y un mes que ya estén recuperados de la enfermedad y que no hayan transcurrido más de tres meses. Es decir, las personas que estén en ese ámbito de tiempo que hayan padecido el COVID pueden donar plasma porque con el plasma se pueden tratar a los enfermos más graves del COVID y esto evita la entrada en UCI y en caso de estar en entradas en UCI acorta muchísimo la estancia en la UCI y la gravedad de la enfermedad. Hay dos excepciones, o sea, hay dos excepciones en este tipo de donaciones. Las mujeres que hayan estado embarazadas no pueden donar plasma para esto. Pueden donar plasma pero para otro tipo de... para la fabricación de medicamentos que también está contemplado en las donaciones de sangre. Pero para esto no, porque las embarazadas generan anticuerpos y esos anticuerpos a la hora de transfundir el plasma a un enfermo le pueden generar efectos contrarios y pueden ser graves. Y hay otra excepción que es personas... en este momento me he quedado en blanco, no me doy cuenta de cuál era la otra excepción. Si me acuerdo a lo largo de la entrevista te lo digo, porque sé que había dos excepciones. Pues cuando menos es interesante lo que nos está contando Alejandro Pino, que es el representante aquí en Medina de la Armandad de Donantes. No hemos dicho la hora. ¿La hora a las cuatro y media? A las cuatro y media hasta las ocho y media. ¿De cuatro y media a ocho y media? Sí, de cuatro y media a ocho y media. Me estabas comentando antes el donar plasma. ¿Qué diferencia hay de donar plasma a donar sangre? ¿Qué diferencia hay? Bueno, en realidad el plasma, digamos, es la sopa en la que nadan los anticuerpos que genera nuestro sistema inmunológico. Digamos que es el vehículo que utiliza. Entonces, la sangre en realidad, cuando donamos sangre, ya no se transfunde directamente la sangre tal como sale de nuestro cuerpo. La sangre se disocia en hemoglobina, que es la parte roja de la sangre, el plasma y las plaquetas, que son las responsables de la coagulación. Y el plasma se utiliza, por ejemplo, para la transfusión de células madre, para la fabricación de un montón de tipos de medicamentos. Entonces, por eso, cuando decimos que una donación de sangre puede salvar tres vidas, es que se pueden tratar tres cosas diferentes. Se puede tratar a una persona que tenga mucha anemia con la hemoglobina, con las plaquetas puedes tratar a un hemofílico o a una persona que tenga problemas de coagulación, con lo cual le puedes también salvar la vida, sobre todo gente que tiene tipos de cánceres linfomas o tipos de este tipo. Y luego, pues con el plasma, pues la fabricación de elementos para otro tipo de medicinas fundamentales. O sea, cuando vemos, por ejemplo, que uno va, le van a transfundir sangre, esa sangre ya ha sido antes tratada, ¿no? No es justamente, como estás explicando, según sale del cuerpo del donante al cuerpo del receptor. Hay un tratamiento en el medio, ¿no? Efectivamente, se sintetiza y se procesa y se separa en esos tres elementos, porque luego cada uno de esos elementos tiene una fecha de caducidad diferente. La hemoglobina tiene una fecha de caducidad muy corta, tiene una duración muy corta, las plaquetas duran algo más y el plasma puede llegar, creo que hasta un año. Se puede congelar, puede durar hasta cerca de un año. El resto de elementos solamente se pueden mantener. Por eso es necesario renovar constantemente las reservas para evitar problemas de escasez. Pues hacemos el llamamiento. Si usted ha padecido coronavirus, el COVID-19, pues sabe que puede acudir a donar sangre, porque además, si ha pasado, como comentaba Alejandro, un mes desde que le dieron el alta, puede tener anticuerpos que pueden venir fenomenal para la gente que lo pueda necesitar, ¿no? Sí, sí, está comprobado, está comprobado que acortan muchísimo, muchísimo la estancia de los enfermos más graves, sobre todo en UCI y a las personas que no ha sido necesario. Solamente se trata de enfermos graves, o sea, a los que desarrollan los síntomas más graves. Pero está comprobado que acortan muchísimo la duración de la estancia de esas personas en los hospitales, lo cual es imprescindible para bajar la curva y la presión hospitalaria y la presión a los sanitarios. ¿Qué pasaría, Alejandro, si un día, de repente, los donantes decís, estos dos próximos meses no vamos a donar sangre a ninguno? Nos ponemos en huelga de donantes. ¿Qué podía pasar? No quiero ni pensarlo. Digo esto porque a lo mejor vosotros, ya que sois tan generosos, pues podían vacunaros los primeros, ¿no? Estar en una lista de personas también que a lo mejor reciban la vacuna, como un gesto a favor vuestro. No lo sé, lo veo muy complicado porque, bueno, en realidad los listados ahí están, de las personas que donan. Pero, vamos, en principio yo creo que es algo que en la cabeza del donante ni se contempla ni cabe. No es verdad que en algún momento de rabia, y sobre todo cuando la burocracia se desvela en situaciones tan extrañas como hemos estado viviendo, protocolos raros, cosas que, y bueno, pues hay veces que te cabreas y dices, me caches en la mar. Yo, en este momento, la cabeza me dice para, pero la verdad es que pensando siempre, el donante dona para salvar vidas. Entonces, bueno, no piensa en las circunstancias. Simplemente si hace falta se dona y ya está. Lo que pasa es que yo sinceramente creo que no estáis reconocidos aún al nivel que se debería, ¿no? Digo porque me da esa sensación, ¿no? Personas que casi todos los meses suelen acudir a donar, que gracias a ellos salvan muchas vidas, luego no se tienen en consideración. Yo estoy convencido que suele pasar eso, ¿no? Por el resto a lo mejor de la sociedad. Pues sí, hablando con claridad y con sinceridad, pues sí, efectivamente, a los donantes solamente se nos tiene en cuenta en el momento cuando se hacen asambleas y se trata con políticos para que colaboren de algún modo con las hermandades, porque a fin de cuentas las hermandades son las responsables de captar a los donantes y de mantener esta situación viva, de que no falte sangre en ningún momento, que es fundamental. O sea, lo que tú decías, si los donantes dijeran simplemente dos semanas no vamos a donar, o sea, el colapso en los hospitales sería brutal, porque, o sea, moriría, aumentaría la morbilidad un montón en poco tiempo. Porque imagínate una persona que va a entrar en el quirófano, no tienen sangre para, y tienen un problema, es gente que va a morir seguro. Enfermos de leucemias, enfermos... Cuando nosotros realizamos algún tipo de asamblea y se llama políticos, nos ponen por las nubes. Pero luego, yo lo sé, porque estoy metido en la hermandad, cuando a nivel ya más privado solicitas reuniones con políticos de distintos niveles, me da igual, desde administraciones locales a administraciones regionales. No hay manera de... o sea, cerrar un acuerdo que se cumpla, no hay fórmula humana de hacerlo. Yo tengo la triste experiencia aquí en Medina, ahora mismo no sé en qué situación está... Al menos ahora el ayuntamiento está colaborando activamente con nosotros en el tema de propaganda. Sé que a través de las redes sociales están haciendo todo, se les manda información y lo distribuyen rápidamente. Desde luego, en años anteriores, y no es por... a ver, no quiero significarme políticamente, me da igual. Yo siempre he tratado con ayuntamientos de los dos colores que ha habido aquí en Medina, y he procurado ser con todos, intentar llegar a acuerdos, intentar llegar a... No ha habido manera. O sea, en el momento en que nos hemos reunido con ellos nos han dado muy buenas palabras. Pero luego, aquí en Medina nunca jamás han colaborado directamente. Creo que colaboraron un mes o dos meses en la época de Chencho, y luego ya se olvidaron de nosotros, se les mandaban los papeles todos los años, pero nunca había una partida para colaborar con la hermandad. O sea, lo mismo que pasa aquí pasa a todos los niveles. Es un tirón de orejas que tenemos que dar a los políticos para que se espabilen un poco. No han sufrido el problema. Quiero recordar, no sé si te lo comenté, es anecdótico, pero es así. La hermandad de donantes de sangre de Valladolid, que este año pasado cumplió 50 años, no se ha podido realizar ninguna actividad por el tema del COVID, nació, es triste decirlo, pero nació porque el hijo del responsable de sanidad que había hace 50 años en Valladolid, que entonces todavía no estábamos en democracia, pero el responsable de sanidad, un hijo suyo murió por falta de sangre. Y entonces ese responsable fue el que promovió la creación de la hermandad de donantes de sangre. Y a raíz de ahí nació. Tuvo que haber una persona fallecida y que a su vez esa persona fuera hija de un responsable, de un alto responsable político, para que se pusieran las miras en intentar crear un organismo que facilitara el que no volviera a suceder algo así. Esperemos que no tengamos que volver a llegar a situaciones así, pero bueno, pues hay que decir las cosas con claridad y si es necesario, pues los políticos tendrán que arrimar el hombro también, si no quieren que en un momento determinado tengamos algún tipo de problema. Yo creo, sinceramente, Alejandro, que abusan, que juegan con la buena disponibilidad que tenéis. Es decir, saben que siempre un donante sí o sí va a estar ahí cuando haga falta. Entonces, juegan un poco con eso, ¿no? Por eso yo decía antes, digo, un día, una huelga de un mes o dos meses o dos semanas de los donantes para que de verdad las autoridades viesen las orejas al lobo y dijesen, vamos a apoyar más y centrarnos en estas personas que, aunque son voluntarios, si se cansan, se crea un caos tremendo en la sanidad. Pues, no lo sé, yo desde luego es una cosa que no va a ocurrir, las hermandades vamos a seguir luchando porque nunca falte sangre, pero desde luego sería para que por lo menos lo reflexionen, las autoridades que correspondan, sería interesante que por lo menos lo reflexionen, que se den cuenta que en un momento determinado, igual que a este señor, se le murió su hijo por falta de sangre, que pueden tener un familiar, que es que, vamos a ver, todos cuando entramos en un hospital, en este país, gracias a Dios, tenemos derecho a la sanidad pública y tenemos derecho a la medicina. Pero es que la sangre viene de los donantes. La sangre no se fabrica, no se puede comprar, no puedes llegar al mercado y decir, quiero un millón de litros de sangre. No, no, necesitas de la voluntad de los donantes para que los hospitales estén abastecidos. Si necesitas de la voluntad, tienes que poner los medios, por lo menos incentivar a los donantes para que haya siempre una cantera, para que siempre haya gente dispuesta a donar. Si los abandonas, pues en un momento determinado, y ya no puedes llegar y exigir en un hospital, es que no podemos operarte porque no tenemos sangre. Y ya no puedes exigir, es que yo pago mis impuestos, es que pago mis seguridades sociales, sí, sí, pero es que la sangre no está en el mercado. La sangre depende de la voluntad del donante. Y ese es un problema que se podría llegar a dar, si abandonamos a los donantes. Pues de ahí que yo comentaba al principio que tuviese un detalle con vosotros, que os mimen, que os cuiden, porque yo me imagino, además que estáis notando que hay cantera, notas que gente joven se está ya preocupando por seguir un poco vuestros pasos, porque yo sé que, yo os conozco a muchos donantes de Medina, y todos ya tenéis canas, ¿no? ¿Hay gente joven de abajo que venga ahí con esas ganas de seguir donando? A mí en las últimas extracciones, vamos, antes de la llegada del COVID, porque a partir de la llegada del COVID, la información, ya te digo, por parte del centro, pues ha bajado muchísimo. Antes me mandaban la relación de, vamos, la estadística de donaciones, y siempre, siempre, siempre había 5, 6, 4, 5, 6 donantes nuevos. Cuando yo asistí a las donaciones, nos dábamos con un canto en los dientes y entraban uno o dos, y al final del año habíamos conseguido a lo mejor 20 o 25. Últimamente yo sé que está entrando que la gente joven, pues bueno, no sé si será porque a través de estas entrevistas, a través de los carteles, bueno, ahora ya los carteles no se ponen, porque el soporte físico no nos mandan nada. Pero bueno, la gente está más concienciada y la gente va a donar, y parece ser que siempre hay donantes nuevos, lo cual es muy interesante. Pues que no falte nunca, porque como antes comentaba Alejandro, la sangre no se puede comprar. Podemos comprar cualquier cosa de la medicina, sueros, medicamentos, maquinarias, en fin, menos lo que es la sangre. Que yo sepa, no sé si se habla de alguna cosa más, pero que yo sepa en medicina es lo único que no se puede comprar. Y es que tenemos que darnos cuenta, podemos vivir sin un riñón, podemos vivir sin un pulmón, sin sangre no podemos vivir. Pues ya lo saben, este jueves, a partir de las cuatro y media, en el Centro Cultural Integrado, nueva extracción de sangre, para acudir con el DNI, llegas allí, ¿y qué haces? Bueno, pues lo básico de siempre, rellenar el test hematológico, vamos, es una serie de preguntas, para comprobar la idoneidad del donante, luego se le realiza la prueba de anemia, el pinchacito en el dedo, y si no hay ningún problema, pues nada, pues entramos ya directamente a donar. Y se va en una persona, por ejemplo, que nunca ha donado sangre, y no sabe, a ver, ¿usted qué tipo de sangre tiene? Dice el hombre, yo no sé, o la mujer, yo no sé. No, bueno, el tipo de sangre, o sea, el RH se le hace a partir de la primera extracción, ya se le hace el tipo de sangre, y se le comunica con posterioridad, porque normalmente se suele mandar, si los donantes tienen algún problema hematológico, sobre todo relacionado con la posible luego donación, vamos con... Se le suele mandar una carta diciendo que visiten a su médico si hay algún tipo de problema, sobre todo se realizan test de VIH, o sea, lo que es el SIDA, de hepatitis, en fin, se hace un muestreo de todas las enfermedades infectocontagiosas que pudieran afectar al posible receptor. Si hay algún problema, se le manda una carta al donante. Si no recibe ningún aviso, es que su sangre está correcta. Cuando esto dependía de la hermandad, la hermandad siempre mandaba a los donantes su tipo de RH para que lo supiera, para que lo tuvieran en cuenta, incluso antes se les hacía un carnet a los donantes. Ahora, con el tema este del COVID se dejó de hacer, porque incluso el centro realizó sus propios carnets, se dejó de hacer, y ahí, pues, antes se apuntaban la fecha de las donaciones, y tenías un control, más o menos, de las donaciones que había realizado. Por eso decía yo que es interesante que el que vaya a donar, si quiere saber, conocer su propia estadística de cuántas donaciones ha hecho, pues si rellena esa hoja para que esos datos puedan pasar a la hermandad, y la hermandad pueda realizar la estadística y le pueda mandar información, o incluso el donante la puede consultar directamente en la página de la hermandad de donantes de sangre, porque ahí se le facilita un código personal para que pueda acceder a sus datos, saber cuántas donaciones lleva, en fin. Mínimo 18 años, ¿no? Mínimo, sí, hay que ser mayor de edad. ¿Máximo? Bueno, en teoría al máximo son los 65 años, pero por criterios médicos, pues mientras el hematólogo no ponga ninguna pega, se puede seguir donando indefinidamente. Hay personas con 70 años, 70 y bastantes años, que siguen donando porque te gozan de buena salud, es envidiable que puedan donar a esa edad, y sin ningún problema. Yo tengo compañeros en la hermandad que tienen ya 78 años y siguen donando. Pues unos héroes anónimos, porque no conocemos el nombre de ninguno. Prácticamente cuando tú das a donar sangre, no ponen nada. Esta sangre ha sido donada por... No lo pone. O sea, que por lo tanto sois anónimos todos, que de forma voluntaria al turista donáis vuestra sangre para salvar vidas. Ya lo saben, jueves, cuatro y media, en el Centro Cultural. Alejandro, muchísimas gracias, y si hubiese novedades, pues estaremos en contacto. ¿De acuerdo? De acuerdo.